¿Cómo es precisamente, cómo es justo la grabación misma de la canción? ¿Te toma mucho tiempo poner esas voces o lo haces en varios intentos de una sola? ¿Cómo es ese proceso de grabar? Por ejemplo, ¿cómo fue esto de grabar propiamente ya la canción, esta última de Mía, Enamórate? ¿Fue mucho tiempo o fue rápido? No, no fue rápido. Yo nunca trato de hacer la cosa rápido. Por mi parte, con la creatividad, específicamente porque estaba preocupado, ¿me entiendes? Por mi propio talento, el ofrecimiento de mi interpretación musicalmente como productor y también como cantante, porque la gente estaba tan acostumbrado totalmente en la manera que él se sube a la escalera, y yo estaba, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Porque cuando yo llego ahí, yo tengo algunos pasos, yo siento que yo puedo subir un poquito más, pero no solamente es demostrar, oh, yo puedo subir, tiene que hacerlo de una manera que la gente va a aceptar también. ¿Sabes? Había mucho trabajo en varias partes. Por ejemplo, el principio, cuando yo imaginaba, ¿cómo te vas a hacer los versos? El primer verso. Muy importante. ¿Me entiendes? Entonces, entonces yo pensaba, mira, ¿sabes? Voy a hacerlo simplemente, un poquito de trap, un estilo poquito trap urbano, tropical, voz. Ahí, sinceramente. ¿Sabes? ¿Sabes? Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Sabes? Porque eso es, la gente me conoce por mi voz, no me conoce por la cara o mi nombre, ¿me entiendes? Eso es después. Entonces, para mí, era un proceso largo, pero justo en cada parte. Por ejemplo, lo construyó un base en, ¿cómo se llama? Pre-production MIDI. Porque hoy en día, tú puedes hacer un MIDI de piano, de bajo, brass, percusión, y yo tengo todos esos plugins, ¿me entiendes? Entonces, yo quería hacer un arreglo, tener un arreglo más o menos. Cuando termino en un arreglo, más o menos, no tiene que ser perfecto, yo tengo que grabar una voz lead, básicamente, para ver, mira, Huey, lo que tú tienes en mente, vamos a ver si suena igual en la realidad. Porque a veces eso pasa en arte. Mira, había alguna canción que yo quería grabar. Oh, yo quiero grabar esta canción. Lo grabé los vocales y ya, ¿sabes? Mejor que yo lo dejo. La versión original era mejor. Y yo no puedo hacer algo que pueda ser tan distinto y lo dejé. ¿Me entiendes? Eso es parte del proceso mío. Entonces, para mí, cuando yo oí mi voz con una voz, básicamente, con la producción, pre-production, estaba como, ¿sabes, Huey, esto puede ser chévere? Esto puede ser chévere. Lo que pensaste, puedes realizar. Ok, coño, ¿qué tú vas a hacer ahora? Porque ahora tienes que dedicarse. Oh, shit. Ahora que crees que tú puedes lograrlo, tienes que hacer el trabajo de verdad. Eso es más intensivo. O sea, es casi un, you know, el primer paso, ok. El segundo paso, ok, con la voz, ¿qué lo vamos a hacer ahora mismo? Porque tiene que ser tan distinto. Y una de las cosas difíciles para la canción, que lo aprendí de Sergio, es una canción empieza, empieza de un tempo acá. Y en el fin, el tempo se avanza y pone más rápido cuando termina. So, por ejemplo, si es, you know, 170, cuando la canción termina, estamos en 187. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? So, es necesario de tratar de buscar en qué parte de esta canción es justo para avanzar el tempo y que suena natural. Porque a veces, lo que aprendí de él, y también con mi propia orquesta, y viajando, y haciendo coro con la India, el vivo, para salsa, no sé si para otros géneros, porque mi experiencia de salsa, tropical específicamente, una canción empieza así, y por la energía que viene del público, a veces la orquesta se pone excitado y empiezan de tocar un poquito más rápido. Pero, pero se mantenga a un tempo que es, que tiene el swing, cómodo. Porque, so, la música tropical es una forma de ciencia, hermano. Mi, mi, mi propia opinión, salsa, es una forma de, de Afro-Cuban Jazz comercial. ¿Me entiendes? Porque Afro-Cuban Jazz Music es un nivel de música que es alta ciencia matemática. ¿Me entiendes? Las cosas que esos músicos están haciendo, esas producciones, es otro nivel. Y para la gente que está más acostumbrado o que no son músicos, no se puede comer toda esa información. Porque es otro nivel. Es otro nivel, hermano, de ciencia. So, salsa es una, para mí, es una fusión de, o mi música, es una fusión de Afro-Cuban Jazz, hecho, you know, en comercial con mis influencias de, de, de la salsa, de urbano, de, de reggae, de reggaeton, de cualquier cosa. Yo tiro la, la cocina entera ahí dentro. ¿Me entiendes? Y vamos a ver cómo sí, sí se funciona. Es Es Huey Dunbar Music, man. Es Huey Dunbar Music, man.